Estos batidos son algo especial Son batidos de juleba Donde yo quiero me lo puedo tomar Batidos que se llevan Tiene cacao, está para su pan Son batidos de juleba Son cereales que buen rollo me da Son batidos de juleba Todos saben que abrir el tapón Me da energía con mucho más sabor Su ritmo engancha, no puedo parar Con las pilas cargadas, a volverme como a funcionar Uh, ah, son batidos de juleba Uh, ah, son batidos de juleba Diva